Yo, Presidente, junto con respaldar la solicitud de recursos extra adicionales, a propósito de lo que no ha presentado en detalle también el equipo técnico el día de ayer, yo solicito con mucho respeto al municipio de Osorno iniciar las acciones legales contra la empresa KIT. Nos dejó un vacío tremendo en materia de obras públicas que son tan esperadas por la comunidad. En la población Carlos Condel, un barrio vulnerable que vive brechas tremendas, castigada por la pobreza y también por la inseguridad, hoy día además es castigada por la falta de acción pública, por la falta de rigurosidad en la fiscalización, por la falta de un cierre perimetral, que debe ser lo primero que debe hacer esa empresa que se adjudique las obras a propósito de la nueva licitación, precisamente para darle seguridad a los vecinos. Y termino señalando, Presidente, que este llamado de acción legal por parte del municipio de Osorno contra esta empresa es porque esa empresa en Osorno generó un retraso de dos obras en concreto y más de 700 millones de pesos precisamente estancados por la liquidación y obviamente por la irresponsabilidad y quizás con qué otros fines por el abandono de las obras en cuestión. Esta es la multicancha del parque prehistocénico, son 12 obras en total en la región, yo termino planteando eso, Presidente, yo estoy por la aprobación, pero al mismo tiempo pido una acción legal contra esta empresa porque no puede ocurrir nuevamente que se farreen recursos públicos por la falta de rigurosidad y por la falta de ejecución como corresponde responsablemente con los recursos del Estado. Gracias, Presidente.